Rebidio de la Mujer Dime cual es la situación Que te acusan de... No, eso es Rudy y la mamá Que dicen que yo violé a mi Inocentemente, o que yo voy a mi casa de noche a dormir, a veces que yo para una vega, por la mujer de Darie Entonces yo, estoy en un hermano preso Y quieren meterme preso a mi para sacar la imagen, y inocentemente, vea yo estaba trabajando donde Dari, y Dari fue que no sabe. ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo con Dari, llevando vehículos, que yo desde mi trabajo, desde mi casa a mi trabajo, llevo a mi niña a mi escuela, de ahí no voy con mi trabajo. ¿Es familia tuya la niña? La niña es mi sobrina, porque la niña dice que no fui yo, que fue entre el Chamoquito y la joya, entonces la mamá lo sabía, entonces como ella sabe, lo que le pasó a ella allá abajo, dijo que fui yo, para meterme en presión a mi, para meterme en presión por el gusto. ¿Tú has tenido problemas con la madre? No, que somos enemigos, entonces si somos enemigos, ella quiere meter presión, vea. ¿La niña vive contigo, y con quien más? Ella vivía con mi mamá, mi mamá la tenía, a las tres, a mí, a las dos de ella, y mi hermano, el padre mío vive allá. ¿Tu madre es tía de la niña? No, el hermano mío es el papá de ella, entonces vivamos con mi mamá, yo, mis dos hermanos, y el papá de la niña vive con ella, entonces yo a esa niña, yo la respeto mucho, porque yo tengo una niña hembra, no quiero guiar a la niña mía, tampoco me la dejan lo mismo, como ella dice, que yo dije que viven a la niña, pero la niña le hicieron las pruebas, la niña no tiene nada, entonces mi hermana habló con ella y le dijo a mi hermana que no, que iba de eso sí, entonces Rudy la escuchó ayer. ¿Quién es Rudy? Rudy, el hijo de Rolando, el concho, el marido de la mamá de la niña, entonces por eso ellos me tienen aquí preso. Yo inocentemente sí sabe nada de eso, porque usted sabe nada de eso, porque yo es un hombre que aunque vivo trabajando para mi niña, porque lo único que yo tengo es mi niña y mi madre. ¿Qué le llamó a la familia en cuanto a esto? No, el llamado que yo le doy es que resuelva sus ganas como él, me saquen de este libro, porque yo no sé de nada de eso, yo estoy preso inocentemente, mi hermana y mi madre estaban hablando con él, y yo le dije que sí, que iba a tumbarse, entonces Rudy la mandó para la Vega J, a buscarla en Garretto, me agarran por eso ahorita, yo trabajando en mi trabajo. El nombre tuyo es José Ramón Puerto Real. Ok, ok, está bien. ¿Quieres hablar otra vez? ¿Quieres hablar otra vez? Espérate. Ok. SHIP